Buenas tardes, les saluda Carlos Flores de Forro y Funda Sánchez Perú. Acá le presentamos esta RZ250 Ronco. Una pequeña tuñada al gusto del cliente. Slider con topes de nylon y su placa en acero hino. Adaptación de Ojo de Diablo. Pastillas LED por todo el encarenado. También fueron instalados direccionales, ojos de águila y portaplaca Ronco en acero hino. Todo al gusto del cliente. Bueno mi gente, nos encontramos ubicados en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Prima del Ovalo de Arriola. Los esperamos, bendiciones.